Hace unas semanas que estoy usando el Samsung Galaxy S24 Ultra como mi teléfono principal y no tengo ninguna duda de que es uno de los mejores móviles de 2024. Samsung continúa sorprendiéndonos cada año y sin dudas es un referente en cuanto a innovación tecnológica. Quedate porque en nuestra reseña vas a conocer en detalle todo lo que tiene para ofrecernos el teléfono más premium y avanzado que tiene Samsung hasta la fecha. Yo soy Tomás, esto es Cuspitec, tu canal de tecnología favorito y corre intro. Te recuerdo que si te gusta la tecnología puedes seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla y también te las voy a estar dejando aquí abajo en la descripción. Y no te olvides de suscribirte al canal, dar un me gusta y comentar aquí abajo lo que quieras y por sobre todo compartir el video con tus amigos que es algo totalmente gratuito y con algo tan simple me ayudas a que este canal siga creciendo. También he estado viendo las estadísticas del canal y he visto que hay un 96% de mi público que ve mi contenido y no está suscrito. Así que ojo porque te tengo vigilado. No, mentira. Dale que no te cuesta nada. Y también aprovechamos para darle las gracias a Samsung Argentina quienes fueron los que nos facilitaron esta unidad para analizar aquí en el canal. Una vez aclarado esto vamos a comenzar con el video de hoy. Y bien, el primer tema que vamos a estar tocando sobre el Galaxy S24 Ultra es el tema del precio y la disponibilidad. ¿En cuánto podemos conseguir este dispositivo? Bueno, si nos vamos al mercado europeo barra norteamericano que es el que más generalmente se tiene en cuenta es un equipo que podemos conseguir alrededor de unos 1.400 dólares. Esto siempre en las tiendas oficiales de Samsung. Si hablamos más específicamente del mercado argentino como ustedes saben, todo aquí se encarece muchísimo más y estos valores ascienden hasta los 1.750 dólares aquí en la tienda de Samsung Argentina oficial por la versión de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno que es la versión que estamos analizando. Y la verdad que está bastante, bastante carito. Aún así, en tiendas que no son oficiales lo podemos conseguir alrededor de unos 1.190, 1.200 dólares aproximadamente que es un muy buen precio por todo lo que tiene para ofrecernos este dispositivo. Dejame acá abajo en los comentarios en cuánto podés conseguir el S24 Ultra en tu país que me interesa muchísimo tu opinión. Así que una vez aclarado el tema de precios y disponibilidad vamos a continuar con el video. Vamos a comenzar en esta ocasión por el apartado multimedia porque es uno de los apartados que más me ha gustado. Al igual que su generación anterior, este dispositivo cuenta con un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas con resolución Quad HD Plus y tecnología LTPO de 120 Hz de frecuencia de actualización adaptativa. Esta tecnología le permite ajustar de forma inteligente la frecuencia del panel desde 1 Hz hasta 120 Hz, lo que se traduce en una pantalla que no solo ofrece una calidad visual espectacular sino que también es muy eficiente en términos energéticos. Con este S24 Ultra Samsung deja atrás casi por completo los paneles curvos. Ahora tenemos uno prácticamente plano y digo prácticamente porque aún conserva una ligera curvatura 2.5D hacia los laterales. Y personalmente tengo algunas opiniones encontradas porque los paneles Edge formaban parte de la identidad visual de Samsung pero por otro se reducen los reflejos y es más sencillo encontrar algún cristal templado para proteger la pantalla. Si bien el panel comparte el mismo tamaño que la generación anterior lo que hizo Samsung fue no solo reducir los marcos sino hacerlos simétricos. Eso les permitió darle una mejor apariencia y obtener un mejor aprovechamiento de pantalla cubriendo el 88.5% del frontal. Dos cosas que sin dudas debo mencionar y destacar de esta pantalla es su resistencia y la capa antirreflejos ya que junto a la colaboración con Corning este S24 Ultra estrena Gorilla Glass Armor un cristal que promete ser mucho más resistente a arañazos y caídas pero que además tiene una capa antirreflejos capaz de reducir hasta el 75% de los reflejos haciendo que se vea mucho mejor en exteriores. Lo comparamos con un panel convencional y créanme que la diferencia es muy notable. Otro aspecto destacable es el brillo que alcanza un pico máximo de 2600 nits sin embargo es importante considerar que este valor puede lograrse solo en áreas específicas de la pantalla y en situaciones muy concretas. Aún así estamos ante uno de los mejores si no es el mejor panel disponible actualmente en el mercado. Para complementar el apartado multimedia una pantalla con esta calidad debe estar acompañada de un sonido a la altura y de hecho así es. Vamos a encontrar doble sistema de altavoces estéreo afinados y optimizados por Dolby Atmos y no sabes lo bien que se escuchan estos altavoces. Se escucha muy nítido, hay presencia de frecuencias graves y buenos matices. A continuación te voy a estar dejando con una breve prueba de sonido. Si pasamos a hablar de su diseño últimamente Samsung se caracteriza por tener un diseño continuista esto quiere decir que no cambia mucho respecto a generaciones anteriores no obstante tiene ese aspecto moderno y sobrio que tanto me gusta de los teléfonos de Samsung. En esta nueva entrega tenemos la incorporación de titanio de grado 2 un material con el que consiguieron una ligera reducción de peso una mayor resistencia y un diseño más delgado pasando de los 8.9 a los 8.6 milímetros de espesor y de los 234 a los 232 gramos de peso. Sí, solo un par de gramos de diferencia y la verdad es que me esperaba un cambio más drástico respecto al aluminio que se usaba en el S23 Ultra. Seguimos manteniendo la certificación IP68 para salpicaduras de agua y polvo y la capacidad para sumergirlo un metro y medio por hasta 30 minutos además de que su panel posterior al igual que su pantalla también se encuentran protegidas por cristal Gorilla Glass Armor que promete ser mucho más resistente que su antecesor. Desde el punto de vista de la ergonomía a pesar de ser un terminal de dimensiones considerables se siente cómodo y resulta agradable a la mano aunque sí es cierto que tiene aristas algo pronunciadas que pueden resultar algo incómodas al guardarlo en los bolsillos. En líneas generales es un teléfono que me encanta Samsung mantiene los estándares de calidad y como siempre digo presenta un diseño acabados y terminaciones impecables. Muy bien cuidados y con mucha atención al detalle. El corazón de este S24 Ultra es el Snapdragon 8 Generación 3 for Galaxy que es una variante exclusiva que tiene Samsung para sus buques insignia. Este procesador en comparación al Snapdragon 8 Generación 2 for Galaxy de la generación pasada ofrece en torno a un 20% más de rendimiento para la CPU un aumento del 26% para la GPU y en torno a un 40% más de rendimiento para la NPU que es la que se encarga de administrar todo lo referente a inteligencia artificial que es donde se centra el S24 Ultra. ¿Cómo hizo Samsung para aumentar este rendimiento para obtener un mejor rendimiento de este procesador? bien lo hizo básicamente haciendo un overclock o un aumento de frecuencias en el núcleo primario de la CPU que es el núcleo más potente pasando de los 3.3 GHz de frecuencia a los 3.39 GHz de frecuencia pero ojo porque Samsung a los demás núcleos le bajó en torno a unos 100 MHz de frecuencia y esto yo creo que en cierta medida Samsung lo hizo para obtener un equilibrio entre rendimiento y estabilidad aunque esto último yo no sé si lo logró conseguir del todo ya lo van a ver en las pruebas de rendimiento que le pasamos a este dispositivo no obstante sigue siendo uno de los procesadores más potentes que vamos a poder conseguir en el mercado a día de hoy en cuanto a la performance y desempeño que ofrece es sencillamente impecable estamos ante uno de los hardware más potentes que podemos encontrar en el mercado a día de hoy cualquier tarea que queremos realizar si lo queremos usar para estudio o trabajo ofrece una velocidad de respuesta, multitareas y rendimiento excelentes hasta para el usuario más exigente además el software está muy bien trabajado y con One UI 6.1 Samsung ha logrado un nivel de madurez y optimización en su sistema que hace que la experiencia del usuario sea una de las mejores que podamos encontrar en un dispositivo móvil para los que les gusta jugar este hardware es capaz de mover todos los títulos más demandantes como el recientemente lanzado Call of Duty Warzone con gráficos en alta resolución, calidad visual al máximo y con alta tasa de refresco sin despeinarse otros títulos con motores gráficos también demandantes como Fortnite con Unreal Engine o Genshin Impact también los puede ejecutar en calidad gráfica muy alta con una calidad visual y una experiencia de juego impecables El S24 Ultra cuenta con distintas configuraciones 12 GB de RAM y vas a poder elegir entre 256, 512 o 1 TB de almacenamiento interno almacenamiento interno que no vamos a poder expandir mediante tarjetas micro SD más sin embargo la memoria RAM si la podemos extender mediante software 8 GB extra haciendo un total de 20 GB de RAM así que está genial también mencionamos que la memoria RAM tiene tecnología LPDDR5X y en cuanto al almacenamiento interno tenemos tecnología de almacenamiento interno UFS 4.0 que ofrece velocidades de lectura de más de 4000 MB por segundo y velocidades de escritura que superan los 3000 MB por segundo una verdadera locura En pruebas de rendimiento como Antutu supera el 1.800.000 puntos y en benchmarks como Geekbench arroja unos 2.267 puntos en mononúcleo y 7.040 puntos en multinúcleo además le pasamos un test de rendimiento de inteligencia artificial que dio en torno al 1.400.000 puntos en otras pruebas de rendimiento como PCMark obtuvimos un puntaje de 19.612 y 3DMark donde logramos un puntaje máximo de 4.955 y un mínimo de 2.421 con una estabilidad del 48% y en la prueba CPU Throttling logró sostener el 63% del rendimiento o dicho de otra manera perdió un 37% del rendimiento bajo condiciones de estrés esto es lo que les comentaba más temprano aún así en el uso cotidiano e incluso exigente no genera un calor excesivo o que moleste al usuario está bastante controlado aunque también tiene que ver con que me ha tocado probarlo en temporada invernal habrá que ver cómo se comporta en verano Si hablamos de software vamos a encontrar One UI 6.1 corriendo sobre Android 14 y cuando hablamos de experiencia de usuario Samsung es un referente porque constantemente está innovando para ofrecernos lo mejor en materia de software Si bien One UI 6 vino con un ligero rediseño para su interfaz ya lo conocemos de sobra es un sistema súper personalizable, práctico, amigable y repleto de funciones y herramientas pero el verdadero protagonista del software del nuevo buque insignia de Samsung es la integración de inteligencia artificial con funciones que pueden ser de gran ayuda para mejorar y optimizar nuestra productividad ya sea en el día a día, en el trabajo o la universidad y a continuación vas a conocer alguna de ellas Si estás estudiando en la facultad o a menudo tenés reuniones de trabajo estas funciones con inteligencia artificial del S24 Ultra te van a fascinar Todos conocemos la grabadora de voz pero gracias a la inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta muy poderosa Hagamos de cuenta que estamos en una reunión de trabajo o debemos tomar clases en la facultad Dentro de esa reunión cada persona expone su idea u opinión o el profesor da su clase y tus compañeros hacen preguntas sobre un tema en específico Bueno, si dejamos grabando nuestro S24 Ultra luego ese audio podemos convertirlo a texto y además gracias a la IA podemos hacer un resumen de esa reunión o clase Pero eso no es todo Lo más interesante es que tiene la capacidad de reconocer cuántas personas hubo en esa reunión o clase y documentar detalladamente lo que dijo cada una de ellas Incluso tenemos hasta palabras claves impresionantes La aplicación de notas también viene vitaminada con inteligencia artificial Todas las anotaciones que hagamos podemos corregirlas gramaticalmente resumirlas y hasta organizarlas con distintos estilos y viñetas Dentro del navegador es posible resumir prácticamente cualquier texto Estás buscando información para una tarea, trabajo, práctico, etc. Simplemente con un clic podemos obtener un resumen con todos los puntos más importantes Además ofrece la opción de elegir entre un resumen detallado o uno más condensado Y hasta podemos traducir ese contenido a varios idiomas Galaxy A trajo consigo algunas opciones de traducción muy interesantes Ideales para personas que viajan frecuentemente o que tienen contacto con extranjeros Una de las funciones más destacadas es la traducción de llamadas en tiempo real Esta herramienta permite mantener una conversación fluida con alguien que no habla nuestro idioma Incluso si tampoco dominamos el suyo Ahora la otra persona puede hablar en su idioma y nosotros lo vamos a escuchar traducido Al igual que cuando hablemos en nuestro idioma esa persona recibirá la traducción en el suyo El intérprete trabaja de manera similar y nos puede sacar de un apuro si viajamos a un país cuyo idioma no conocemos Nosotros podemos hablar en nuestro idioma y la otra persona lo puede escuchar y leer traducido en el suyo y viceversa También podemos encontrar opciones de traducción e interacciones dentro del teclado y en aplicaciones como Whatsapp Donde es posible visualizar los mensajes ya traducidos Además el teclado de Samsung ofrece la capacidad de traducir en tiempo real lo que escribimos Al idioma de la persona con la que estamos conversando La inteligencia artificial de Samsung no solo está presente en el teclado para traducciones como mencionamos Sino también para correcciones gramaticales y ortográficas Cualquier punto, coma, signo o palabra que esté mal escrita el teclado se va a encargar de corregirlo Una función que me ha encantado es la capacidad del teclado para cambiar el estilo de la escritura Podemos optar por un estilo formal, ideal para ámbitos de trabajo, universidad, etc. O un estilo más informal para conversaciones con amigos Incluso puede transformar el texto para redes sociales añadiendo emojis, hashtags y más Esta funcionalidad es especialmente útil para personas que se dedican a la gestión de redes sociales La verdad me encantó Con la llegada de la IA no hace falta que seas un experto en edición de fotografías para lograr fotos divertidas y creativas Dentro de la galería podemos por ejemplo mover objetos del lugar, borrarlos o reemplazarlos Inclusive con la ayuda de inteligencia artificial generativa podemos rellenar espacios dentro de esa fotografía Y los resultados son muy buenos Otra función que me encantó es la cámara lenta instantánea Básicamente cualquier video que hayamos grabado y guardado en nuestro S24 Ultra puede convertirse a cámara lenta Solo necesitamos mantener presionado el video para tener una previsualización y luego durante la edición Podemos aplicar el efecto de cámara lenta en cualquier fotograma dentro de la línea de tiempo Circle to Search es otra función que se promocionó mucho durante el lanzamiento de la nueva serie S24 Y la verdad es muy útil porque funciona desde cualquier pantalla ¿Te gustó alguna prenda, accesorio o incluso necesitas hacer una traducción de una pantalla rápidamente? Simplemente mantienes presionada la barra de navegación, redondeas eso que querés buscar y listo Va a realizar una búsqueda o traducción rápida de ese contenido u objeto en internet Es fantástico Y por último tenemos el generador de fondos de pantalla con inteligencia artificial Con el que podemos hacer wallpapers creativos, interesantes, extravagantes y por sobre todo únicos Y aunque la función que vamos a mencionar no está relacionada directamente con la implementación de inteligencia artificial No puedo dejar de destacarla porque es una herramienta muy útil para el estudio o el trabajo Y me refiero a Samsung DeX Que nos permite convertir nuestro S24 Ultra en una computadora portátil Con un hub económico que ofrezca una salida HDMI y conexión USB para teclado y mouse Podemos disfrutar de una interfaz de escritorio con ventanas similar a la de una PC No me quiero olvidar del lápiz S Pen Que como bien sabemos es una herencia de los Galaxy Note Y da para un video completo de la cantidad de usos y aplicaciones que tiene Más sin embargo es muy útil para hacer anotaciones rápidas Hacer capturas de pantalla parciales Traducir texto rápidamente Y también sirve como control multimedia Podemos reproducir y pausar contenido Cambiar de pistas Subir o bajar el volumen E incluso usarlo como control a distancia para tomar fotografías Además le podemos dar otros usos como control de domótica Para encender ciertos artefactos inteligentes del hogar Si querés saber todo lo que es capaz de hacer este lápiz inteligente Puedes pasar por el video de la parte superior derecha de la pantalla En el apartado de biometría del S24 Ultra encontraremos un sensor ultrasonico situado debajo de la pantalla Esta innovadora tecnología que también habíamos visto ya en el S23 Ultra Utiliza ondas de ultrasonido que rebotan en nuestro dedo y regresan al sensor Creando de esta manera una imagen en 3D de nuestra huella digital Este método de desbloqueo no solo es fascinante Sino que también es más rápido que los sensores de huella ópticos tradicionales Con este método vas a poder agregar o registrar un total de 4 huellas El software también ofrece reconocimiento facial para el desbloqueo Que también es rápido pero como siempre menciono es menos seguro que el lector de huellas Dentro del S24 Ultra vamos a encontrar una batería de 5000 mAh de capacidad al igual que su antecesor Y la autonomía de batería es relativamente buena Le estuve dando un uso medianamente exigente probando algunos juegos con motores gráficos bastante demandantes Como el recientemente lanzado Call of Duty Warzone También estuvimos probando Genshin Impact, PUBG Mobile entre otros También estuvimos consumiendo contenido multimedia en distintas plataformas de streaming Navegando por internet Bueno ustedes saben el uso que le daría una persona promedio a su dispositivo móvil Y también cabe aclarar que durante esta prueba lo estuve usando a la máxima resolución de la pantalla Que es 1440p o también como se denomina 2K Y con este uso me llegó a dar unas 5 horas con 45 minutos de pantalla activa Quizás lo podemos estirar a unas 6 horas Como ustedes pudieron ver y les dije no destaca mucho el tema de la autonomía de la batería Es algo promedio De todos modos si vamos variando la resolución de la pantalla Quizás lo ponemos en 1080p Podríamos obtener una mejor autonomía de batería En lo que a carga respecta tenemos 45W de carga rápida con tecnología de Power Delivery 3.0 También ofrece 15W mediante carga inalámbrica Y tenemos la opción de carga reversible que nos va a permitir cargar pequeños gadgets O si lo deseamos podemos cargar hasta otro teléfono móvil ¿Cuánto tiempo tarda en cargar? Bueno según algunos sitios web y también hemos hecho la prueba aquí en el canal Más o menos en media hora puede alcanzar el 60-65% de la carga Lo cual está muy pero muy bien En cuanto al apartado de conectividad tenemos lo más reciente Wi-Fi 7 Tribanda cuenta además con tecnología 5G Tiene slot para doble tarjeta nano SIM física También contamos con SIM virtual o electrónica para obtener redes móviles Sin necesidad de una tarjeta SIM física Y también contamos con Bluetooth en su versión 5.3 Y NFC para apagos electrónicos sin contacto Cargar la tarjeta de transporte entre otros usos La configuración de cámaras es prácticamente la misma que la generación anterior Seguimos manteniendo el sensor principal HP2 de 200 megapíxeles El gran angular de 12 megapíxeles Sony IMX 563 con autoenfoque Y el teleobjetivo con zoom óptico x3 de 10 megapíxeles de Sony IMX 754 Los únicos cambios que tenemos es que el periscopio pasó de los 10 megapíxeles de la generación anterior a 50 megapíxeles Y ya no es de 10 aumentos sino que ahora es de solo 5 aumentos Y con respecto a la cámara frontal es de 12 megapíxeles con tecnología dual pixel Y también se sigue manteniendo de la generación anterior Como ya es de esperarse las fotos capturadas con la cámara principal del Galaxy S24 Ultra Son increíbles tanto de día como de noche Son contrastantes, extremadamente nítidas Y ofrece esos colores vivos e intensos que tanto nos gustan de los sensores de Samsung Por defecto el equipo toma fotos a una resolución de 12,5 megapíxeles Pero como bien sabemos también puede tomar fotos de 50 y 200 megapíxeles Por si querés una foto más detallada En el modo predeterminado en algunos escenarios en específico Noté un mejor desempeño que la generación pasada Las fotos lucen más naturales, encontraremos más detalles Y además tenemos un mejor rango dinámico Tal cual mencionamos hace un rato Si querés obtener la mayor cantidad de detalles Puedes hacer uso del modo de 200 megapíxeles El cual nos va a ofrecer una foto de gran calidad Y colores más fieles a la realidad No obstante mi favorito es el modo de 50 megapíxeles Ya que conserva mucho detalle Y algo de esos colores vivos característicos de Samsung Aunque nos gustan mucho las fotos coloridas y saturadas Notamos que en ciertos escenarios la cámara exagera demasiado Haciendo que la imagen se vea excesivamente procesada Sintética y poco realista Además el optimizador de escenas a veces se confunde Cuando necesitamos hacer un acercamiento Sinceramente recomiendo desactivarlo y ajustar manualmente las lentes Ya que no funciona adecuadamente Esperemos que Samsung lo corrija en una futura actualización Si te gusta la fotografía Samsung ofrece también herramientas como Expert RAW Que permite exportar fotografías en formato RAW A aplicaciones como Lightroom Además cuenta con un modo profesional También incluye un histograma y varias funciones para realizar astrofotografía De noche la cámara principal logra fotos con una exposición muy equilibrada Un amplio rango dinámico y un buen balance de blancos Las fotos tienen muy poco ruido y conservan mucho detalle Me atrevería a decir que mejoran ligeramente respecto al modelo del año pasado El modo de retrato ya me había impresionado cuando probamos el S23 Ultra Y nuevamente lo destacamos porque hace muy bien su trabajo Tiene mucha precisión en la detección del sujeto Y las fotos son muy nítidas y detalladas Además el desenfoque que realiza es muy agradable y natural El gran angular también es el mismo que vimos en el S23 Ultra Así que los resultados van a ser muy similares Y es un sensor que da resultados muy sólidos durante el día Ofrece mucho detalle, un buen rango dinámico Y un ruido muy controlado en situaciones más complicadas, desafiantes o con poca luz Como dije es un sensor tan bueno que Samsung decidió conservarlo en esta nueva generación Y la verdad no tengo quejas porque su desempeño es excelente El teleobjetivo con 3 aumentos aún se mantiene y produce fotos muy detalladas En esta ocasión si bien es el mismo que teníamos en el S23 Ultra Aquí también siento que las fotos se sienten más naturales que la generación pasada Y eso me gusta Es un sensor que ofrece un muy buen desempeño general en diversos escenarios Y situaciones de iluminación Y pasamos finalmente al periscopio de 5 aumentos Que con esta nueva configuración tengo cosas buenas y malas para decir Por un lado el hecho que ahora tengamos un sensor de alta resolución Hace que podamos conseguir fotos de mejor calidad Y de hecho así es Son fotos muy detalladas y además con un ruido mínimo Además el rango dinámico es excelente y la reproducción de colores es muy agradable Ahora los 10 aumentos los vamos a conseguir mediante un recorte hecho digitalmente Y en líneas generales los resultados son muy positivos también Ofrece mucho detalle, un ruido controlado y colores muy agradables No obstante me encontré con que a veces el procesamiento está algo roto Solo basta con ver los ejemplos en pantalla Algo que no me sucedió con su antecesor el S23 Ultra Más allá de lo expuesto los resultados son positivos Pero no puedo dar una opinión concreta sin tener a la par un S23 Ultra Para hacer una comparación más pareja y equitativa También contamos con los recortes digitales de 30 y 100 aumentos Los cuales también ofrecen un nivel de detalle muy decente incluso de noche Sin embargo aquí sí vamos a comenzar a notar una ligera pérdida de calidad Una mayor presencia de ruido y suavizado en las fotografías De todos modos los resultados son asombrosos La cámara frontal también es una vieja conocida del S23 Ultra Y se repite el mismo rendimiento excepcional que encontramos en la generación pasada Conseguiremos fotografías nítidas, muy bien expuestas, tonos de piel agradables Una gran cantidad de detalles y texturas y un rango dinámico excelente Además contamos con el modo angular, una característica habitual en la aplicación de cámara de Samsung Que resulta ideal para selfies grupales Y también destacamos el modo desenfoque o bokeh que ofrece resultados excelentes también El Samsung Galaxy S24 Ultra puede grabar a una resolución de hasta 8K a 30 fotogramas por segundo Con su cámara principal y el teleobjetivo de 5 aumentos El conjunto de cámaras incluida la frontal puede grabar en una resolución de 4K a 60 y obviamente 4K a 30 Pero en esta resolución la principal también ofrece la posibilidad de grabar en 4K a 120 FPS en modo de cámara lenta Ofrece también la posibilidad de grabar en HDR10 Plus si lo deseamos Y la asistencia de estabilización de video está disponible en todos los modos y para todas las cámaras La calidad de video en general es excelente Durante el día las cámaras ofrecen un rendimiento excepcional Con un nivel de estabilización realmente asombroso Es prácticamente llevar un gimbal y una cámara profesional de cine en el bolsillo El nivel de detalle de los 3 módulos traseros es espectacular Encontraremos una representación de colores muy natural y uniforme entre sensores Con un buen contraste y excelente exposición El nuevo sensor periscopio de 5 aumentos por su parte puede lograr clips de video de muy buena calidad Sin embargo ahora los 10 aumentos al ser un recorte digital Y según lo que recuerdo ha perdido algo de calidad respecto a su antecesor Aún así el desempeño es asombroso La cámara frontal como bien dijimos fue heredada del S23 Ultra Así que conocemos el desempeño de este sensor Que ya de por si era excelente en el S23 Ultra y aquí se repite más de lo mismo Ofrece clips de video de alta calidad con gran detalle y una estabilización de imagen destacable Y bien gente ya hemos llegado al final del video y ya se nos está acabando el tiempo Pero no nos vamos a despedir sin antes dar unas pequeñas conclusiones de este S24 Ultra Y por como yo lo veo es una ligera actualización de aquel S23 Ultra Que la rompió en el mercado y aún la sigue rompiendo Pero con un enfoque más que nada en el software y la integración de inteligencia artificial Con unos pequeños y muy sutiles ajustes para la pantalla, para el módulo de cámaras y para la construcción del equipo Yo creo que Samsung ha aplicado esa de si algo funciona bien no lo cambies o trata de no cambiarlo Porque es prácticamente idéntico a un S23 Ultra Yo creo que el problema más grave de este dispositivo o el único problema es justamente su antecesor Porque prácticamente todas las funciones de inteligencia artificial que trajo la serie S24 Migraron a la serie S23 Más específicamente también al S23 Ultra Y es un equipo que en el mercado norteamericano barra europeo E incluso aquí en Argentina Se puede encontrar mucho más económico que este S24 Ultra Y ofrece prácticamente lo mismo Así que es el único problema que les puedo llegar a encontrar Este S24 Ultra también es prácticamente un teléfono perfecto Dejame acá abajo en los comentarios que opinas sobre este dispositivo Si te lo comprarías y si lo cambiarías por tu S23 Ultra Me interesa muchísimo tu opinión En pantalla te voy a estar dejando todas mis redes sociales Al igual que en la descripción del video Y ya sabes donde nos vemos en un próximo video